Bienvenidos a un nuevo video. Si tú aún no me conoces, mi nombre es Luana y estoy muy contenta. Bienvenidos a todos. En esta ocasión, como ya pudieron ver en el título, vamos a hacer una serie de luces navideñas, pero las vamos a realizar de filigrana. Esta idea se me ocurrió, más bien no se me ocurrió, la encontré en Pinterest. Desde que la vi, yo dije, tengo que hacer esto. La verdad es súper sencillo, así que este video no va a ser tan largo, pero espero que realmente la realice. ¿Para qué les va a servir esta serie de Navidad o de luces navideñas? ¿Para qué crees que nos pueda servir? Pues también para un pinito chiquito de Navidad. Así es. Pueden colgárselas o colocárselas a un pequeño pino de madera, de papel, de lo que ustedes quieran. Se puede también colocar en la pared como un adorno colgante o también las podemos colocar en una hermosa tarjeta navideña para regalo. Existen muchas, muchas otras maneras en las que podemos ocupar esta serie, pero de verdad, cuando yo la vi, dije, tengo que hacer un video de esto porque realmente se ven hermosas, curiosísimas. Espero que les guste el video y como pueden ver, tengo a mi compañera hoy. Ella me va a ayudar a realizar el video, me va a apoyar con lo que yo necesite. Espero que les guste y vamos a comenzar. ¿Qué te parece? Sí. Vamos a comenzar. Estos materiales son los que vamos a utilizar. Vamos a necesitar tijera, nuestro enrollador. Recuerden que si ustedes no lo tienen o no lo pueden conseguir, yo tengo un video en el canal en que les va a ayudar bastante. Vamos a necesitar también pegamento blanco. Esta tapita y este palillo yo lo utilizo porque se me hace más fácil colocarles pegamento a las tiras, pero si ustedes gustan lo pueden hacer solamente con el pegamento. También vamos a necesitar dos tiras verdes, una tira blanca y cuatro tiras de colores. Ustedes deciden los colores. Estas tiras las vamos a utilizar para realizar el cableado y la conexión del foquito con el cable. La tira blanca la vamos a utilizar para darle brillo a nuestros foquitos y estas tiras de colores van a ser nuestros foquitos. Por eso les digo que ustedes pueden utilizar los colores que gusten. Y recuerden que la cantidad de tiras que vamos a ocupar ahorita es solamente para hacer esta pequeña serie de luces con solamente cuatro lucecitas. Si ustedes quieren hacer una más larga, van a tener que realizarlo con el doble del material. Lo primero que vamos a hacer son los foquitos. Así es. Vamos a empezar a hacer los foquitos. A ver, muñeca, escoge una tira. ¿De qué color empezamos a hacer el foquito? De morado. De morado. Muy bien. Ella escogió el color morado. Vamos a tomar nuestro enrollador y vamos a insertar nuestra tira en él. Así. Y vamos a empezar a dar vuelta hasta enrollar totalmente todo. Aquí en mi tapita ya coloqué un poco de pegamento y me voy a ayudar del palillo. También otra cosa que les quería comentar es que recuerden que las tiras, las que ocupo yo, miden 28 centímetros de largo por 5 milímetros de ancho. Y si tú no puedes conseguir las tiras o no sabes cómo hacerlas, también tengo un video en el canal. ¿Verdad, muñeca? Sí. Así es. Bueno, vamos a seguir enrollando toda la tira. Muy bien así. Ya que la tengamos enrollada, vamos a retirarla y la vamos a soltar hasta obtener la forma o la medida deseada. Yo me voy a ayudar con una regla, bueno, con una escuadra, para medirle aquí su radio o su diámetro. Y lo voy a pegar cuando ya tenga yo la medida deseada. Vamos a ver. Yo quiero un centímetro, así que todavía le falta un poco. Más o menos así. Así es. Ya que haya obtenido la medida, voy a colocarle pegamento y se lo vamos a pegar a nuestro círculo. Y nos va a quedar así. Ahora, ¿qué vamos a hacer para darle la forma que queremos de foquito? Esta forma se llama gota en filigrana. También, si tú no conoces las formas de filigrana o no sabes cómo realizarlas, también tengo un video en el canal que te puede ayudar muchísimo, ya que son las formas básicas o las que más se utilizan. Y ahora, ¿qué vamos a hacer, muñeca? Tenemos que pellizcarle un lado. Muy bien, vamos a tomar cualquier lado de nuestro círculo. Bueno, lado no se le puede decir lado porque es un círculo. Y vamos a pellizcarle así, tantito, para que se forme una gota. Como las gotas de lluvia. Como las gotas de lluvia. Muy bien. Y así vamos a hacer con las otras tres tiras que tenemos. Fuerte, fuerte. Ahora vamos a hacer bien nuestros ojitos. Así es, ahora vamos a hacer este brillo que se ve aquí, lo blanquito. Sí, lo blanquito. Vamos a necesitar entonces una tira blanca. Y esta misma tira la vamos a doblar en cuatro partes, ya que nosotros ahorita tenemos cuatro foquitos. Y vamos a cortar las cuatro tiras. Ahora, vamos a tomar cada tira, la vamos a insertar en nuestro enrollador y vamos a enrollar apretándolo un poco. Todo lo enrollamos. Ya que esté enrolladito, lo retiramos y le vamos a pegar la orillita. ¿Quieres colocarle pegamento? Sí. Poquito, con poquito basta. Aquí. Muy bien. Y se lo vamos a pegar al círculo, al pequeño círculo. Ya que esté bien pegado, lo vamos a aplastar. Así. Que nos quede aplastadito nuestro círculo. Ya que tenemos nuestro círculo aplastado, se lo vamos a colocar a nuestro foquito. El foquito lo vamos a tomar con la punta hacia abajo. Y en esta partecita de arriba le vamos a insertar el círculo aplastado blanco. Esto le va a dar como si fuera brillo en nuestro foquito. Nos vamos a ayudar de nuestro enrollador ya que es muy difícil insertarlo. Le vamos a jalar un poco y aquí en estos espacios vamos a colocar el círculo blanco. Y así quedaría más o menos. Lo vamos a hacer con nuestros cuatro foquitos para que cada uno tenga su brillo. Ahora estos cuadritos tan bonitos los vamos a hacer. Así es, muñeca. Ahora vamos a hacer los cuadritos. Y también vamos a tomar una tira. En este caso va a ser color verde. Y de nuevo vamos a dividirla en cuatro partes y vamos a cortarlas. Tomamos una de las tiras ya cortadas y tomamos nuestro enrollador. ¿Dónde está mi enrollador? Que no lo veo. ¿Dónde está el enrollador? Bueno amigos disculpen, ya encontramos el enrollador. Estaba tirado en el piso. Vamos a tomar nuestra tira verde, la vamos a colocar en nuestro enrollador y vamos a empezar a enrollar. Ya que lo tengamos enrollado, lo vamos a soltar y vamos a formar un diámetro en nuestro círculo de aproximadamente, yo pienso 5 milímetros. Y ya que tengamos los 5 milímetros, vamos a pegar la orilla. Que aquí mi hija me va a ayudar. Muy bien. Y se lo vamos a pegar nuestro círculo. Ya que lo tengamos pegado, vamos a realizar con nuestro círculo una forma cuadrada. Aquí pueden observar que son cuadraditos. Esta forma cuadrada también es una forma básica de filigrana, así que les sugiero que vean el video de las formas básicas de filigrana para saber cómo realizarlos. Yo se los voy a explicar rápidamente. Vamos a aplastar de lado y lado, les vamos a hacer aquí unos pellizcos. Y luego lo vamos a poner de esta manera y nuevamente le vamos a hacer otros pellizcos del otro lado. Y así vamos a formar un pequeño cuadrado. Le vamos a ir torando forma. Así. Y listo. Así queda el cuadrado. Ya que lo tengamos hecho, vamos a tomar nuestros foquitos y les vamos a colocar pegamento aquí. ¿Me quieres ayudar? Sí. Ya sea aquí o en nuestro cuadrado. Cualquiera de las dos se le pone pegamento. ¿Cuál quieres ponerle ahí? Colócale pegamento. Suficiente pegamento. Recuerden que no importa si se ve ahorita lo blanco del pegamento, ya cuando se seca ya no se ve. Muchas gracias. Y le vamos a pegar nuestro cuadrado. Aquí en la parte circular, siempre con la punta hacia abajo. Y vamos a dejar secar. Esto lo vamos a hacer con nuestros cuatro foquitos. Ya tenemos nuestros cuadrados pegados a nuestros foquitos. Ahora ya casi terminamos. ¿Qué nos falta ahorita? Nos faltan las cositas que no sé cómo se llaman. Es el cable, mamá. ¿El cable? Sí. Y para eso vamos a necesitar nuestra última tira verde. Y vamos a hacerle como si la fuéramos a dar vueltas. Así. Poco a poco. Como si le fuéramos a dar vueltas. Como si la estuviéramos torciendo. Hay que tener un poco de paciencia. Ya que entre más lento y con más cuidado lo hagamos, va a salir mejor. Como ven. Ya después es más fácil enrollarlo. Muy bien. Ahora sí. Vamos a hacer el último paso. ¿Qué va a ser el último paso? ¿Cuál va a ser? Pegarlos. Pegar nuestros foquitos al cable torcido. Y vamos a tratar de intercalarlos. Vamos a poner uno aquí de este lado. Otro acá. Otro aquí. Así como los foquitos de las series de Navidad en nuestro pinín. En nuestro pino, perdón. De la misma manera. ¿Los vas a pegar? Sí. Colócalos un poco de pegamento. Muy bien. ¿Así? A ver, préstamelo. ¿Tú lo vas a pegar? Sí. Pégalo aquí, mira. Donde ves que hay... Muy bien. ¿Los pegó? Sí, con mucho cuidado. Muy bien. Ya con eso yo creo que ya pega. Aquí. Muy bien. Despacio, despacio. Se va a ir secando y se va a ir pegando más. No se preocupen por eso. Así los vamos a hacer con nuestros cuatro foquitos. Recuerden, uno arriba y uno abajo para que parezca más a la serie de Navidad. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, denle un like. Regálenme un like. Regálenme un like. Suscríbanse. Suscríbanse en la parte de abajo. Activando. Activando la campanita de notificaciones. De notificaciones. Para no perderse ningún video nuevo. Y nos vemos muy pronto. En un video nuevo. Así es. En un próximo video. ¡Guau!